Vamos a tener un total de ganancia de 7381 por vuelta, ok? Por vuelta gente. Eso nos va a permitir tener una ganancia total de aproximadamente entre 250 hasta 300k de coin a la hora. Buenas, buenas con todos mis queridos gladiadores de Old School Ronescale. Saludos Juan Diego, bienvenidos a otro video. En esta oportunidad vamos a estar mostrando tres grandes money making que se pueden hacer en el pueblo de Falador. Así es gente, tres grandes money making. Ya les he extraído previamente lo que son los tres grandes money making del Grand Exchange. Tres grandes money making también de Draenor Bills. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar para exponer cuáles son los money making que pueden ustedes hacer en esta ubicación o en este pueblo de Falador. Y pues simplemente acá, bien. El primero de todo gente va a consistir en tener un nivel, digamos, determinado de smithing, ok? Un nivel de smithing suficiente, ok? Para poder hasta cierto punto hacer lo que son las barras de Iron. Es decir, estas de acá, bien. Para eso ustedes van a tener que comprar las piedras, ok? Estas de acá para hacerlo lo más rápido posible en el Grand Exchange lo compran y las mantienen guardadas en su banco, bien. Luego se vienen hasta esta ubicación de acá donde está el Fornace, bien. Y lo que vamos a querer hacer es también comprar en el Grand Exchange un Ring of Forging. ¿Por qué? Porque resulta que estas, las piedras cuando ustedes están haciendo lo que es las barras de Iron, bien. Tienen un 50% de chance de éxito y un 50% de chance de que se pierdan. Pero ustedes teniendo en su inventario, digamos, teniendo en su personaje lo que es el Ring of Forging, este de acá, van a tener mucho más chance, ok? De que las, digamos, las rocas no se pierdan, no se extravíen y que pues tengan más éxito, bien. Ahora vamos a ver cuánto es, digamos, la inversión que vamos a hacer por inventario, bien. Luego lo que tenemos que hacer es venir acá, le damos a la bolsa de valores, le damos aquí clic y le damos depositar. Fíjense que estamos invirtiendo 1204, ok, 1204 en lo que es cada inventario de 28 espacios de Iron Ore, bien. Ahora lo que vamos a querer hacer es acercarnos al Fornace, este de acá, y luego le damos acá, bien. Y luego seleccionamos, en este caso, el Iron Bar, que es la segunda que está de acá. Ustedes se preguntarán, gente, por qué estoy eligiendo este lugar y no elijo el lugar de, más específicamente, Edgeville. Ya que, bueno, en Edgeville el banco está mucho más cerca que el Fornace, está mucho más cerca del banco que esta ubicación de acá. Ya les voy a explicar. Básicamente, fíjense, la distancia que hay desde acá hasta acá es mucho más lejos que la distancia que hay en Edgeville desde el banco de acá. Justamente acá es más fácil, bien. Y tenemos de paso más cerca el Grand Exchange acá. Pero la ventaja que tomo al utilizar lo que es esta ubicación de acá es que estamos mucho más cerca, fíjense, estamos mucho más cerca de lo que es el Anvil. Este de acá, donde está el NPC Doric, bien. Y para poder usarlo necesitamos hacer la Doric Quest. Con ese NPC podemos convertir estas Iron Bar, bien. Podemos convertirlas en espadas o podemos convertirlas en, digamos, algún otro tipo de objeto, bien. Y podemos sacarle mucho más profit y experiencia de smithing a la hora. Pero básicamente lo que vamos a querer hacer es simplemente mostrar la ganancia final de estas barras. Ya cuando tengamos las 28 barras de Iron, bien. Y así poder comparar cuál fue la ganancia, digamos, la inversión inicial y cuál es la ganancia final. Bien. Ya que tengamos todas las Iron, fíjense que no se nos han quemado ninguna porque tenemos nuestro Ring of Forging, bien. Y ya precisamente se nos ha agotado la recarga, bien. Es decir, vamos a necesitar uno por cada inventario o por cada vuelta de inventario. Bien. Ahora vamos a ver cuánto va a ser la ganancia que vamos a tener. Nos vamos a la bolsa de valores. Y ya esos 1200 se han convertido, fíjense, en 3080, gente. Le hemos ganado más del doble. Le hemos ganado mucho más del doble a esto. Y bueno, simplemente lo que tenemos que hacer de acá es salir de acá, luego irnos, venir por acá, cruzar por acá, por este banco de acá y llegar a hacer los clics lo más eficiente posible a este banco de acá que es el más cercano. Bien. De esa manera poder depositar nuestras barras y poder volver a retirar otra vez nuestro Ring of Forging y nuestros 28 espacios, bien. Nuestros 28 espacios de Iron. Y de esa manera podemos estar llevándonos un profit bastante bueno en Free to Play, señores. Muy bien, señores. Para poder calcular lo que es la ganancia, digamos, real de cuánto podemos nosotros sacar por vuelta y a la hora, por supuesto que ustedes se van a dar cuenta que por los 28, las 28 bar, las 28 Iron bar, ¿verdad? Vamos a tener 3164, bien. Pero esa no va a ser la ganancia real que vamos a llevar. Porque recuerden que a esa ganancia tenemos que restar lo que es la del Ring, la inversión del Ring of Forging, bien. Por las 28 Iron ore era de 1200, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estas de acá, ¿verdad? Las 3164, bien, que son el valor final de lo que son las Gold, las Iron bar, bien. Le vamos a restar, bien, la inversión que nosotros hicimos por las 28 Iron ore, ¿ok? Así que era de 1200, bien. Nos va a venir quedando 1964 de, digamos, ganancia. Pero a eso vamos a tener que restarle también lo que es el valor de Ring of Forging. Recuerdan que tenía un valor aproximado de 1022, bien. Y nos va a venir quedando 942, 942 por vuelta. Es decir, por esta vuelta que nosotros acabamos de hacer desde el Fornance hasta el banco, vamos a estarnos llevando esta cantidad. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros medir cuánto podemos, digamos, hacer a la hora? Lo que vamos a tratar de hacer es una simple regla de 3. Bien, si nosotros nos demoramos aproximadamente un minuto en venir desde la ubicación del Fornance hasta el banco esta de acá, bien. Bien, lo que vamos a hacer es nosotros multiplicar los 942, lo hacemos en un minuto, ¿cuántos coins podemos hacer en 60 minutos? Multiplicamos 942 coins por 60 minutos, bien, y lo dividimos entre 1, que vendría siendo prácticamente la misma cantidad entre 1. Pero es para que segundos, minutos con minutos se cancela y nos quede la ganancia neta coin. Bien, vamos a llevarnos por vuelta 56,560, pero yo les puedo dar palabra de que con este método pueden estarse llevando entre 60,000 hasta 70k a la hora debido a la cercanía que ustedes tienen de acá hasta acá, hasta donde está el Fornance. Bien, ahora, si ustedes quieren aumentar lo que es el profit, no lo hagan en Falador, no lo hagan en Falador, si quieren aumentar el profit neto de simplemente convertir las barras, pueden hacerlo en Edgeville de acá a acá, más cerca, y caminan mucho menos, bien. Caminan mucho menos banqueando y volviendo a retirar las gold y fundiéndolas acá en el Fornance. Bien, ahora, si ustedes quieren multiplicar, es decir, experiencia mientras van ganando un poco de dinero, yo les recomendaría que lo hagan en Falador, luego que tengan todas las barras, es decir, que tengan, pónganse 1500 barras de estas. Se van a lo que es el Ambire este de acá, bien, y ahí van convirtiendo estas Iron Bar en espadas o los van convirtiendo en ítems de armaduras y ustedes van viendo cuál es el profit que les va generando mejor experiencia por hora y mejor dinero por hora a la vez. Y luego simplemente regresan otra vez acá, depositan, sacan las barras otra vez nuevamente, van otra vez y las convierten en espadas y luego regresan otra vez hasta acá, bien. Entonces, este, señores, es el primer método de Falador, está bastante bueno, aprovechenlo y pueden sacarle su bond lo más rápido que pueda posible. Así que, gente, vamos con nuestro segundo método. Muy bien, señores, para nuestro segundo método vamos a estar ubicados, fíjense dónde estamos, estamos en el jardín, ok, de lo que es Falador, bien, y pues vamos a venir un poco más hacia, digamos, el este y vamos a estar acá donde está esta ubicación, justamente al lado donde está el Garden Supplier, bien. Aquí vamos a conseguirnos a este personaje de acá, Wyron the Garner, bien, y prácticamente vamos a tener que traer con nosotros cierta cantidad de coins, no necesariamente tiene que ser tantas, pero vamos a tener que, digamos, comprarle a este personaje lo que son estas Woodleaf, bien. Estas, digamos, Woodleaf las pueden comprar en el Grand Exchange, pero si las compran en el Grand Exchange va a valer mucho más. En cambio, si se las compran a él, bien, va a valer mucho menos. Entonces, precisamente por esa es la razón que ustedes van a tener que traer estos coins de acá. Luego, lo que tienen que hacer es, digamos, hablar con él y darle clic y le van a dar la opción número 1, yes, click, I need Woodleaf, bien, le vamos a dar ahí. Bien, después nos va a aparecer estas opciones de acá, le vamos a dar a la última opción, ¿por qué? Porque esta es la que nos permite comprar más. Fíjense que tenemos 45 ya compradas y tenemos 100K de coin, pero le vamos a dar acá a las que valen 20 coin, bien, y pasamos y fíjense, ya no tenemos, o sea, ya nos han quitado, ok, los 20 coin que teníamos de los 100K, pero nos han dado, teníamos 45 y nos han dado 2 Woodleaf, es decir, por 20 nos dan 2, por lo que cada uno estaría valiendo 10, cada uno estaría valiendo 10 acá. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo quieren comprar en el Grand Exchange? Para agilizar el método un poco más, invertir menos tiempo, fíjense, cada una, cada una vale 79, es decir, cada una acá vendría estando valiendo 10, mientras que en el Grand Exchange valdrían 69 más, ok, así que ustedes, el punto es venirse acá con los coin, con 100K, 200K, 300K que ustedes tengan, bien, hablar con el NPC, llevarnos como alrededor de 50 Woodleaf, y luego irnos a la ubicación que les voy a estar mencionando ahora, fíjense dónde estamos, estamos acá, en Falador, vamos a tener que caminar justamente hacia, hacia donde está Draenor Village, aquí justamente en Draenor Village, vamos a buscar lo que es este ícono que se llama Die Trader, que es prácticamente el comerciante de colorantes, bien, así que bueno, simplemente tenemos que venir desde acá hasta por acá, más o menos, bien, y cuando estemos allá de vuelta, regresamos. Regresamos. Muy bien, señores, ya hemos llegado, fíjense, estamos acá, y aquí va a estar nuestra querida compañera Agui, ok, ustedes fácilmente la pueden conocer si han hecho las quest de la lista de reproducción. Muy bien, antes de comenzar a convertir esto en colorante azul, bien, lo que vamos a hacer es ver a ver cuánto dinero hemos invertido, ok, acá. Recuerden que nos va a dar el precio, esto nos va a dar el precio de cuánto dinero puede ser invertido en el Grand Exchange, pero como ustedes se lo van a comprar al querido compañero que les mencioné, entonces el precio este va a ser inferior, ok, va a ser inferior, no va a ser de 79, sino que va a ser de 10, así que simplemente ustedes lo que van a hacer es, esta cantidad la van a ignorar, porque esto no es lo que deberían ustedes estar pagando por esto, bien. Sin embargo, para aquellos que quieran comprar esto en el Grand Exchange, también vamos a darle, vamos a tenerlo en cuenta, bien, vamos, 3,713 que va a ser la inversión, bien. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que si los van a comprar va a ser 47, 47 por 10, bien, por 10 cada uno, bien. Es decir, las 47, cada una de cada una va a valer no 79, sino en este caso va a valer 10, y por lo tanto va a ser 470. Fíjense la diferencia de precios que hay entre la inversión inicial que ustedes hacen comprándolo en el Grand Exchange o comprándoselo al querido NPC allá en Falador, y por eso, pues les muestro eso. Bien, ahora, gente, ahora sí, lo que vamos a querer hacer es tratar de convertir estas Woodleaf en colorantes. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le damos clic en Use acá, o simplemente le damos clic acá y luego le damos acá, bien. Y vamos a darnos cuenta que nos van a quitar dos colorantes, dos Woodleaf por cada un colorante azul que nos dan, bien. Así que, bueno, lo tenemos que hacer manualmente, bien. Y listo, señores, ya hemos terminado. Fíjense, ya nos hemos llevado esta cantidad, bien. Ahora vamos a ver cuánto es la ganancia final, digamos, que tenemos por todos estos colorantes. Recuerden que como nos están pidiendo dos, este nos sobró. Bien, ahora vamos a ver cuánto es la ganancia que vamos a percibir al final, bien. Y le vamos a restar la inversión inicial. Recuerden, señores, que estos métodos son súper útiles y combinables con otros. Es decir, para poder aumentar nuestra ganancia, ya que tenemos esto de acá y esto de acá, el Cheese y el Tomate, bien. Le vamos a recoger acá, le vamos a picar acá y le vamos a picar acá. Es poco, pero es, sin embargo, suma bastante, bien. Ahora, señores, lo que vamos a querer hacer es irnos a la bolsa de valores y depositar tanto todos los colorantes que hicimos, bien. Le damos Deposit All y le damos aquí a esta de acá y esto de acá para ver cuánto dinero nos hemos llevado finalmente. Tenemos 7,851, bien. A esos 7,851, evidentemente, nosotros le vamos a restar lo que es la inversión inicial si se los compramos a el NPC que les mencioné, bien. 7,851. Vamos a tener un total de ganancia de 7,381 por vuelta, ok. Por vuelta, gente. Eso nos va a permitir tener una ganancia total de aproximadamente entre 250 hasta 300K de coin a la hora, bien. Ahora, si ustedes quieren, digamos, otra alternativa, comprar las cosas en el Grand Exchange, ok. A esos 7,851, bien, bien, le vamos a restar los 3,700 que si ustedes compran todos los ítems en el Grand Exchange, es decir, las World League en el Grand Exchange, nos va a quedar un total de 4,151 por vuelta, por lo que estaríamos llevándonos alrededor de 200K a la hora con este método de los colorantes azules que está súper, súper, súper bueno. Bueno, aprovechenlo. Ahora, gente, este método es fácilmente combinable o alternable con otro tipo de método muy parecido que en lugar de ser los colorantes azules es el colorante amarillo. Y ya les voy a explicar cómo ustedes lo van a poder hacer. De acá, simplemente lo que hacemos es venirnos al banco más cercano, bien, que sería este de acá, dándole los clics lo más efectivo posible, bien, para poder depositar todo esto, bien, y mostrar qué ítem vamos a retirar. Muy bien, depositamos todo esto, bien, y para nuestro método, digamos, 2.1, vamos a llevarnos, digamos, unas 46 Onion o, bueno, vamos a llevarnos todas las Onion posibles, bien, y bueno, tener nuestros coins aquí. Para que ustedes vean cómo poder hacer el colorante amarillo. Simplemente regresamos con, digamos, el NPC Aggie, bien, y buscamos la manera más efectiva y, digamos, eficiente de poder tratar de pasarle 2 Onion por cada colorante. Es decir, acá, traten de no darle, digamos, clic izquierdo al Onion porque si no se las van a comer y eso no es lo que se quiere, bien. Muy bien, gente, así que, bueno, simplemente lo que vamos a hacer es darle clic derecho y luego le vamos a dar Use y le vamos a dar aquí a Aggie, bien. Ella nos va a quitar 2, 2, cada 2 cebollas, 2 Onion, bien, y nos va a entregar lo que es un colorante, bien. Ahora, pero para que ustedes vean cuánto vamos a invertir y cuánto vamos a llevarnos de ganancia, bien, lo que vamos a querer hacer es, antes de eso, bien, simplemente ver cuánto es el valor de cada uno, ok. Le damos Depositar a esto de acá y vamos a notar que tenemos 50, bien. Simplemente lo que hacemos es multiplicar, en este caso, 50 por los 27 espacios, porque estamos sacándolo en base a 27 ya que tenemos los coins, bien. 50 por 27, vamos a hacer una inversión únicamente de 1,350, ok, sumándole los que ya hice, por supuesto. Así que, bueno, ajá, ahora vamos a ver cuánto vamos a tener finalmente, simplemente le damos clic acá, le damos Use y le damos acá. Muy bien, señores, ya hemos finalizado, hemos tenido todo esto y nos ha sobrado uno por el tema de que la cantidad era impar, bien. Recuerden que tenemos los coins, ahora simplemente le damos a la bolsa de valores y vamos a ver cuánto es la ganancia que tenemos final y vamos a restarla, bien. Ahora tenemos 4,478, señores, 4,478, hemos ganado una cantidad bastante buena, bien. A esos 4,472, perdón, le vamos a restar lo que son los 1,350, que es, digamos, la inversión que hicimos por cada inventario de Onion, bien. Así que 4,472 y vamos a tener una ganancia, digamos, por vuelta de 3,122, cosa que nos va a permitir, digamos, si hacemos vueltas desde acá, desde donde estamos hasta el banco, a retirar las Onion y luego volvemos y regresamos y volvemos y regresamos, aproximadamente entre 150 hasta 200k a la hora y se acerca bastante a lo que es el método de los colorantes azules. Recuerden que también pueden ustedes aumentar sus ganancias un poco tomando lo que es el tomate y el queso este de acá y, bueno, llevarse todos esos ítems hacia su banco y depositarlos y luego venderlos en el Grand Exchange. Muy bien, gente, ya con estos dos métodos, 2.1 métodos que hemos expuesto, vamos con el tercer método que estará súper bueno. Muy bien, mi gente, ya hemos llegado al último método y, bueno, este es uno de los métodos, digamos, más populares. Ya lo he traído, digamos, tenemos un video en específico de cómo poder hacerlo. Te lo dejo en la sugerencia si lo deseas ver, pero acá lo vamos a ver también porque este método no se puede escapar. Estamos aquí en el banco de Falador, como se han podido dar cuenta. Ok, estamos acá. Este es el banco que ustedes van a disponer, el más cercano al lugar donde vamos a ir. Simplemente lo que vamos a querer hacer es comprar todas las Yucs posibles en el Grand Exchange, bien, y retirarlas, bien, retirarlas, almacenarlas en el banco y retirarlas de esta manera por unidad, bien. Acá vamos a ver cuánto es la inversión que hicimos comprando todas estas Yucs, es decir, por cada inventario, bien. 84, señores, no es una inversión muy alta, bien. Ahora nosotros vamos a querer convertir estas de acá en Yucs of Water. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente salimos de acá, rápidamente salimos de acá y llegamos justamente hasta donde está esta fuente de acá, que ustedes ven acá. No nos va a demorar ni siquiera 20 segundos, señores, es súper rápido. Ok, simplemente le damos acá a este icono de acá, pero luego le damos clic en Use y le damos acá a donde dice Use, bien. Y él va a proceder a nuestro NPC, va a proceder a llenar todas las Yucs, ok, que estas son las Yucs que están acá y las va a convertir en Yucs of Water, bien, o jarras de agua. Bien, como se han podido dar cuenta, la animación simplemente va a consistir en que nuestro personaje llene todas y sean, digamos, dejen de ser Yucs a empiecen a hacer Yucs of Water. Eso no demora ni siquiera 20 segundos, señores. Luego lo que hacemos es irnos a la bolsa de valores y depositar toda la ganancia. Y fíjense, gente, ya hemos pasado a tener 1176, mi gente, 1176 de ganancia final. Bien, entonces a esa ganancia, digamos, le vamos a restar la inversión. Simplemente lo que hacemos es a los 1176 le vamos a restar los 84, que son, digamos, la inversión de los Yucs, de los 28 Yucs, que hicimos por inventario y nos va a dar un total de 1092 por inventario. Es decir, eso lo vamos a estar haciendo en aproximadamente 20 segundos. Y luego lo que vamos a querer ir es nuevamente al banco donde estábamos, bien, a simplemente depositar nuestras Yucs de esta manera y retirar nuestras Yucs of Water de esta manera, las depositamos todas y retirar a nuestras Yucs normales, las Yucs, para volver a hacer la vuelta nuevamente. Y con este método estaríamos haciendo aproximadamente entre 200K a la hora hasta 220K a la hora. Recuerden, el video lo tienen en la sugerencia y un video más específico con cálculos más precisos. Y bueno gente, este ha sido el video. Si te ha gustado, si te ha servido, like al video, suscríbete al canal. Recuerda que tenemos un segundo canal exclusivo de Runescape dedicado a Short. También visítalo y suscríbete al canal, activa la campana y nos estaríamos viendo en el próximo Money Making de 3 Money Making. Y bueno, sería hasta el próximo video, señores. Chao, chao.